Muy buenas noches queridos amigos, queridos hermanos que me están viendo a través de este video. Hoy quiero meditar en esta noche. Luego de un día tan hermoso finalizando el campamento allá en el campo, he podido regresar aquí a mi hogar, estar con mi familia. Y puedes compartirte este capítulo número 12 para no dejar la secuencia continua de los capítulos. Quiero invitarte a hacer una oración conmigo para meditar en este capítulo. Oremos. Padre amado, Señor que estás en el cielo, santificados a tu nombre. Gracias Señor por la oportunidad de abrir tu palabra. Padre mío, reaviva nuestro espíritu, nuestra comunión contigo a través del estudio de tus escrituras. Derrama tu santo espíritu y ayúdanos a comprender tus enseñanzas para formación, para el crecimiento y para poder entender tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 11 hemos podido ver la descendencia de los hijos de Noé, especialmente de Zen. De Zen se abre una línea de descendencia en la cual vimos a Tere, a Tare, perdón, la descendencia de Tare en el capítulo 11. Y mencioné que íbamos a hablar de un varón llamado el hombre de la fe en unos capítulos más adelante, llamado Abram. ¿Quién es el padre de Abram? Dice que el padre de Abram fue Tare. Tare tuvo tres hijos. Engendró a Abram, Nacor y Arán. Y Arán, hermano de Abram, tuvo a Lot, Lot, el sobrino de Abram. Abram tuvo una mujer llamada Sarai. Era estéril. Bien. Y tomó el padre de Abram, Tare, a su hijo Abram y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo de Abram. Y salió con ellas a Ur de los Caldeos. Ahí estamos empezando la historia de esta familia, ¿no? De Tare, sus hijos, Lot, la esposa de Abram, Sarai, parten a Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Ese es su objetivo, a la tierra de Canaán. Ahora, el capítulo 12, no, hace una enseñanza muy bonita, dijo a través de su Escritura. Vamos a leer el capítulo 12, donde Dios, Jehová, nuestro padre, hace un llamado a Abram. Dice el versículo 1, Jehová había dicho a Abram, Vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4, Se fue Abram, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abram setenta y cinco años de edad, cuando salió de Arán. De Arán partió él hacia donde Jehová lo iba a indicar, lo iba a guiar, lo iba a llevar a los setenta y cinco años. Abram nació cuando Tare, su padre, tenía setenta años. Abram nació. Cuando tenía ciento cuarenta y cinco años, Tare, su padre, Abram dejó su hogar para encaminarse en los propósitos de Jehová, su Dios. Versículo número cinco. Tomó pues Abram a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, llegaron al lugar de Canaán, y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, donde está la encina de More. El cananeo vivía entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abram, y le dijo, En este capítulo doce, querido amigo, podemos ver propósitos. Abram era un hijo fiel, podemos ver que él hace sacrificio a su Dios, presenta estos sacrificios ante Dios. Nuestra vida debe ser presentada, derramada en las manos de Dios, y Abram hacía esto simbólicamente a través de la entrega de un cordero que representa a nuestro Salvador, al Mesías Jesús. Abram hacía sacrificios, reconocía al único Dios y verdadero, a nuestro Padre, lo alababa, lo glorificaba con su vida, era obediente. Por eso Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, que depositamos nuestra vida hacia Él. Él no nos deja sin propósito, sin planes. Él tiene algo preparado para ti y para mí, así como lo tuvo para Abram. Dios quiere que tú seas de bendición. La palabra de Dios dice que Abram sería, mediante Él, bendita todas las naciones. Dios quiere que tú seas una bendición para muchas naciones, para muchas personas. Ese es el mensaje de este capítulo 12, que Dios tiene un plan para ti. Él quiere cosas buenas, no tengas miedo de acercarte a Él. Si tienes pecado, Él limpia tu maldad, tus malos actos, tu pecado y te deja una página en blanco en tu vida para que empiece a entrar en los propósitos que Dios tiene para ti. Yo quiero invitarte en esta noche a que tú puedas pedirle a Dios a entrar en sus propósitos. Él quiere, te hace la invitación esta noche. Yo te, en mi deseo y en mi relación, que tú tomes esa decisión, que le pidas al Señor hoy. Señor, yo quiero ser una bendición. Quiero tener ese privilegio, así como lo diste a tu hijo Abram. Yo quiero aceptar también esa bendición. Quiero ser una bendición para muchas personas. Si hoy tú quieres tomar esa decisión, yo te invito a orar conmigo para que entremos en los planes de Dios. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, gracias por el estudio de tu palabra. Hoy hemos hablado un poco de tu siervo Abram. Abram nos va a enseñar muchas cosas en todos estos capítulos en Hacia Adelante. Él tuvo mucha fe. Él te reconocía como su único Dios. Él te ofrecía sacrificios. Él era obediente. Por eso la palabra tuya habla de este varón. Porque este varón es especial. Nos enseña grandes cosas. Nos enseña que te hizo caso. Cuando tú le dijiste que salga, él no dudó. Él salió y se llevó a su familia. Hoy también a nosotros, quizás como hijo, como padre, como hermano, como nieto, nos hace un llamado, padre. Nos dice, Jorge, Sal, Daniel, cada uno de los que me está viendo, Señor, tú los conoces. Le hace un llamado a ellos y le dice, entra en mis propósitos. Yo te voy a bendecir. Y tú serás una bendición para muchas personas. Entra tú y tu familia en mis planes. Quiero pedirte que tu, Señor, toque los corazones de mis amigos que me están viendo. Y que ellos, desde hoy, decidan entrar en tus planes. Y aprendan a escuchar tu voz y a ser obedientes. Muchas gracias, Padre mío. Te lo pido de tus favores. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, querido amigo. Tengan muy buenas noches. Que Dios te bendiga.